Pensaba en encontrarte hoy feliz, feliz, qué decepción Tu cara alegre no fue, tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción, un año sin verte, amor, que pasó Si olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Lloras y no sabes qué decir Quien me ha robado tu corazón Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir Lloras y no sabes qué decir Quien me ha robado tu corazón Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Veo en tus ojos, ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir Quien me ha robado tu corazón